Vamos a ver cómo era la concentración, ¿no? ¿Mati? No, las disoluciones. Sí, las disoluciones son un soluto en un disolvente, soluto en lo que es solo de menos y disolvente en lo que es solo de más. Y entonces lo que se dice en las concentraciones es la concentración, que es la cantidad de soluto partido cantidad de disolución normalmente. Pero la cantidad se expresa en distintas unidades y eso es lo que cambia, ¿vale? No hay que confundir la concentración con la densidad. La densidad es la masa de disolución completa partido del volumen de disolución completa. Entonces, hay tres maneras de medir la concentración. Una era el porcentaje en masa o en peso, como lo pongan, que es masa de soluto partido volumen en litro de la disolución por cien. Bueno, volumen en litro por poner algo. Volumen por cien. Pues lo puedes poner en la unidad que tú quieras. ¡Qué va! Me estoy rayando, ¿eh? Masa de disolución. El porcentaje en masa es masa partido de masa. Por ejemplo, Vierto 30 gramos de sal en 500 centímetros cúbicos de agua. Calcula el porcentaje en masa. ¿Qué trampa tiene ese? Eso no es masa. Hay que pasar la masa. Pero no se puede pasar masa. Es decir, no. Es que se pasa masa multiplicándolo. Hay que saber la densidad. En este caso es agua. Un gramo por centímetro cúbico. Y la masa es la densidad por el volumen, que sería uno por 500, 500. ¿Vale? Y luego el porcentaje en masa, pues ya es muy fácil. Sería 30 partido, 30 más 500. Por cien. 5,66%. ¿Vale? Este puede meter aceite. Entonces ya la cosa cambia. Invierto 50 gramos de sal en 500 centímetros cúbicos de aceite de densidad 0,9 gramos por centímetro cúbico. La densidad del aceite es menor que la del agua. Entonces tendría que calcular la masa de aceite, que es el disolvente en este caso, que sería menor. 0,9 por 500. 450 gramos. Entonces el porcentaje en masa sería distinto. Hasta aquí 50 partidos. Un 10%. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Gracias. ¡Gracias!